Me parecía muy raro que sigan con los antibióticos cuando ya se sabía que era una reacción alérgica, ¿no? No se sabía la causa exacta, pero se había determinado el angiedema. No entendía bien tampoco por qué seguían con los antibióticos, la verdad. Sí, bueno, eso es cierto. Hay muchos casos, ¿no? Vemos pacientes que sí, bueno, cuando llega, hay una historia clara, hay una sospecha de infección. En general hablo, ¿no? Urinaria, neumonía, etc. Ya es antibiótico, ya, riesgo-beneficio, ¿no? Pero tú ves con los exámenes, ¿no? Le tomas la placa, no hay neumonía. Le tomas un examen de olina, no hay locosituria. La fiebre que tuvo un día ya desapareció. Con un solo día antibiótico es un poco probable que el paciente no sea curado de la infección. Que le tomas una procalcitonina y es negativa, es normal, se aleja bastante de infección, ¿no? Entonces, continuar con los 5, 7, 9 días de antibiótico no tiene ningún sentido, efectivamente, claro. Ahora, si ven las evoluciones, solamente, ¿qué diré de...? A ver, vamos a ver exactamente cuántos días, ¿no? Acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 2 días, 9 días. De 9 días, 2 turnos. De 18 médicos, solo uno pensó en algeodema, ¿no? Que fue el médico que le puso en la noche la adrenalina. El resto, si vieron las evoluciones, ninguno decía en algeodema, decían celulitis, decían neumonía, decían cualquier cosa, ¿no? Hasta acá, inclusive, hasta la hospitalización, infectología, celulitis, la evolución de piso, neumonía, celulitis, por ningún lado había en algeodema. Entonces, obviamente, no tenían claro el diagnóstico. Y, obviamente, no leyeron toda la historia, porque los datos están en la historia. Yo he sacado los datos de la historia, ¿no? Yo recién conocí a la paciente el día 3. Me acuerdo, ¿no? Cuando la paciente ingresó, yo no estaba, yo estaba de turno, pero al otro lado. Y el residente me preguntó, doctor, ¿qué puede ser? No, el interno, ya me acuerdo. Doctor, ¿qué puede ser si tiene edema de cara? Y lo primero que me ocurrió fue el genema, ¿no? Y le dije, ¿no? Pero parece que nadie le hizo caso, ¿no? Ni al residente, ni al asistente, y siguieron con celulitis, y siguieron con neumonía intrahospitalaria. Yo le diría el uso excesivo, ¿no? O uso indiscriminado, utilización indiscriminada de antibióticos, ¿no? ¿Cestre con vancomicina para una celulitis, me parece? Bueno, efectivamente, no solo indiscriminada, sino inadecuada, ¿no? Ya, ok, efectivamente, yo pienso, una celulitis, no hay por qué ponerle esa fracción, efectivamente. Y ni siquiera vancomicina, ¿no? Ya hablábamos al inicio. Pero sí, es cierto, ¿no? Se está haciendo un uso marcadamente inadecuado de antibióticos, ¿no? Y eso obviamente va a generar resistencia, o no va a generar, está generando resistencia antibiótica.